Hexatlón México, atletas se unen para denunciar acoso en el deporte. Atletas del Día Latichow Deportivo se unieron para alzar la voz y dar a conocer una denuncia pública de una fisioterapeuta que sufrió de acoso sexual. Los atletas del Hexatlón México recientemente se han unido para alzar la voz en redes sociales, ante una problemática que lamentablemente es cada vez más común dentro de la industria deportiva, pues el acoso sexual se ha vuelto cada vez más común, especialmente para las deportistas. La pasante de fisioterapia Dulce Sampieri compartió un post en sus redes sociales en donde contó la terrorífica experiencia que vivió con el Dr. Luis Francisco González, quien la acosó sexualmente. El post alcanzó a miles de atletas mexicanos, quienes no dudaron en mostrarle su apoyo a la joven y compartir el post para dar a conocer estas acusaciones al público. Así fue como los atletas del Hexatlón México se unieron en contra del acoso sexual. Dulce Sampieri recibió miles de comentarios de apoyo por parte de diversos deportistas mexicanos, de los cuales destacaron algunos de los atletas del Hexatlón México, quienes no dudaron en mostrar su apoyo y compartir la denuncia en sus redes sociales. Hexatlón México, Pame Verdirame, Eliud Pulido, María Robles, novia de Ernesto Cazares y Daniela Reza fueron algunos de los atletas que dejaron mensajes alentadores en el post de la denuncia de Dulce. Estos atletas han sido elogiados por los seguidores del Dialati Show Deportivo, pues aseguran que esta problemática debería de tener más atención, ya que algunas de las deportistas ya no se sienten seguras y cómodas dentro de la industria deportiva, por lo que entre atletas, tienen que cuidarse mutuamente y asegurarse de dar a conocer estos casos ante el mundo. La joven que compartió la denuncia en contra de su abusador, compartió que ya interpuso una denuncia formal en contra del doctor, por lo que ahora solo queda esperar a que las autoridades de nuestro país tomen cartas en el asunto y castiguen a este abusador para que ya no pueda hacerle estos terribles actos a cualquier otra persona.